Y esto indudablemente que apunta y está dirigido a nuestra juventud. Esa juventud que vive una orfandad de modelos y de ejemplos. Y es a través de este concurso que nosotros nos paseamos un poco con la historia, que es una forma de pasear por la vida rescatando lo útil, lo bueno y lo valioso de cada generación. Hay mucha gente, muchos hombres, grandes perfiles de hombres que no vacilaron en ningún momento, y eso lo aprenden acá, en brindar y ofrendar sus bienes, su alma, su cuerpo, su familia y su tiempo para cosas importantes en pos de la libertad de nuestro país. Yo creo que en el fundamento básico, en el corazón de la esencia de ese legado sanmartiniano, está la solución para todos nuestros avatares políticos, sociales que vive nuestro país. No es casual, eso le tenemos que enseñar a nuestra juventud, que nada ocurre en la vida por casualidad, que si no es fruto, fruto de la perseverancia, del temple, del sacrificio y del esfuerzo para poder conseguir ese proyecto de vida. explicarle a nuestra juventud que exigir los deberes y los derechos, los derechos fundamentalmente, y los deberes, obligaciones que tiene con la sociedad y con nuestra patria. Es una cuestión de anverso y reverso de una misma medalla. Hoy todo pareciera que pivoteara exclusivamente sobre los derechos. Explicarles que el orden y la disciplina no son actitudes arbitrarias ni autoritarias. No son cuestiones fascistas. El orden sin libertad, Marcelo, no existe la libertad. Y eso es importante inculcarles desde ahora que hay esos modelos y que mucha gente que derramó glorias y sangre por toda nuestra historia han perseverado para lograr esta nación.